La audiencia inició con la presentación del llamado asesino de Montserrati. Buenos días señor juez, mi nombre es Freddy Armando Valencia Vargas, mi número de cédula es 80.723.706 de Bogotá. El juez narró los hechos por los que fue investigado Freddy Valencia. Tiene que ver con la muerte de una de las víctimas. La que admitió haber cometido el homicidio de María del Pilar Rincón Muñoz, explicando que la asesinó en el mes de noviembre del 2014, luego de haberla llevado a su cambuche, sitio en donde le ofreció ropa limpia y sustancias estupefacientes. En la audiencia pública además el juez 53 del circuito de conocimiento explicó que Freddy Valencia tenía la capacidad de comprender lo que estaba haciendo, es decir, que no tenía problemas mentales para cometer estos delitos. Se verificó más allá de cualquier duda la capacidad mental del procesado, tal como fuera ordenada en su momento, lo cual se soporta con examen científico idóneo. El funcionario judicial lo condenó a la pena de nueve años y cinco meses de prisión. Administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley resuelve primero, declarar a Freddy Armando Valencia Vargas identificado con la cédula de ciudadanía 80.723.706. Autor penalmente responsable del delito de homicidio grabado en perjuicio de María del Pilar Rincón Muñoz. Segundo, condenarlo a la pena principal de 115 meses de prisión. Freddy Armando Valencia Vargas responde hasta ahora por nueve víctimas más reconocidas que perdieron la vida en hechos similares.